Para evitar que los estudiantes de preparatoria deserten por problemas económicos, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, entregó becas a 7.000 estudiantes de planteles de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de Bachilleres, del CONALEP y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, así como de prepas del Sistema Público Federal. Las becas Prepárate consisten en la entrega de una tarjeta bancaria a la que el Ayuntamiento de Guadalajara le hace tres depósitos mensuales de mil pesos. Esta vez, el dinero se dará a partir del próximo 10 de abril. El acto se realizó en Expo Guadalajara, donde Alfaro Ramírez dijo que con el programa Becas Prepárate, cumple con una de sus promesas de campaña centrales. Este programa no les va a resolver la vida. Es un pequeño apoyo, es un estímulo, pero un estímulo muy valioso y una manera de tratar de convencerlos de la importancia de que sigan formándose y educándose. Este programa tiene como objetivo central bajar la deserción de escolar en el nivel medio superior, que hoy en Guadalajara está por encima del promedio nacional. A los estudiantes de planteles públicos y algunos particulares, el presidente municipal de Guadalajara les pidió que las becas las aprovechen para construir su futuro y seguir con sus estudios de licenciatura. Con las becas entregadas el fin de semana, el Ayuntamiento Tapatío distribuyó ya 24 mil apoyos en la actual administración y este año el programa asignó 200 millones de pesos. Las preparatorias de la UDG beneficiadas son la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así como la 11, 12, 13, 14 y 18, además de la Escuela Politécnica. Al final del acto, a los jóvenes se les entregaron 2 mil árboles para plantarlos en cada uno de los planteles educativos. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.